El último momento nos lleva a pensar que, bueno, ya sabemos que aumentan los chorros comunes, aumentan los ladrones de caño que van y roban los autos, pero también aumentan otro tipo de ladrones de autos que son los que roban, son los ladrones tecno, porque roban con dispositivos electrónicos, los famosos bloqueadores de alarmas. ¿De qué se trata esta historia, Carlos Salerno? Buenos días. Rolando, la preocupación es que hasta hace un tiempo hablábamos de inhibidores, de computadoras chipeadas para robarse una camioneta, hablábamos de algo menos complejo de lo que te vamos a mostrar ahora, porque hace algunos días en Villa del Porredo, en la Ciudad de Buenos Aires, se robaron una Jeep Compass en tiempo récord con una nueva tecnología. Es un aparato que lo vamos a mostrar en un rato. ¿Se robaron quiere decir que se la llevaron? Porque antes te abrían las puertas, te sacaban las cosas porque bloqueaban la alarma del bloqueo de puertas. Sí, esto que vas a ver ahora, y tenemos primero el video donde estamos ahora, nosotros estamos en Martínez, sobre la calle San Valiente y Pringles. Vas a ver un intento de robo de una Jeep Compass, y te vamos a contar por qué no se la pudieron llevar, y te vamos a contar también por qué se están robando muchas de esas camionetas y otras de alta gama. ¿Y cuál es el dispositivo? Y la verdad es que la noticia de fondo es que no podemos hacer prácticamente nada para evitarlo. Digo prácticamente porque alguna opción tenemos. Pero mirá, vamos al caso de San Isidro, de Martínez, donde estamos ahora. ¿Qué pasó acá en Martínez? Donde estoy yo parado, estacionado ahora, acá había una Jeep Compass. Es una camioneta alta gama, último modelo. Hay una cámara que está mostrando la imagen y muestra a dos personas. Siempre es importante que veamos a las dos personas, porque sin dos personas no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la tecnología que manejan es un copiador de frecuencias. Un copiador de frecuencias que tiene dos partes. La primera es la que justamente tiene a uno de los cómplices caminando por la vereda. Vas a ver que es una especie de tecnología que como una antena... Eso te iba a decir, va con los brazos abiertos, parece que está tomando medidas. Mirá, fíjate que tiene como una especie de mochila o una especie de... Parece un rabdomante. Sí, es un rabdomante muy chiquito que va pegado al cuerpo. Claro, sobre el pecho tiene el dispositivo que te vamos a mostrar después. Y con esa antena lo que va haciendo es tratar de barrer cada una de las puertas cercanas a la camioneta. ¿Se acercan las paredes de la gente? ¿Se acercan las paredes de los vecinos? Claro. ¿Qué nos pasa a todos, a la gran mayoría? Los que tenemos auto, dejamos la llave cerca de la puerta de casa o no. Entramos a casa, abrimos la puerta, colgamos la llave, lo ponemos en un mueblecito. Bueno, vamos a ponerle de ejemplo esta puerta. Voy a hacer de cuenta que yo soy el delincuente 1. Porque el delincuente 2 está, lo vas a ver en el video, está pegado a la puerta. Los dispositivos están hermanados. El delincuente que está al lado del auto tiene uno y yo, que voy a barrer la frecuencia, tengo el otro. Que es esta especie de aparato con la antena. Barro por acá, intento saber si este hombre, si era el dueño de la camioneta porque estaba al lado de la puerta de la casa, la tiene cerca de la puerta, 4 o 5 metros para adentro. Pero este dispositivo, en este aparato que yo tengo en el pecho, me copia la frecuencia. ¿Qué hace? Cuando copio la frecuencia de la llave del auto, se la transmito a mi compañero. Y el delincuente, el otro, que lo vas a ver acá en la vereda, tratando de abrir la puerta, espera recibir justamente la frecuencia de la llave del auto. Cuando se la pasa la frecuencia, abre la camioneta, se sube, la arranca y se va. Es así de fácil. ¿Y cómo la arranca si no tiene la llave? No es posible. Por cercanía. Dígate camioneta de botón. Son por cercanía, pero después, ¿no se le para a Carlos a los 20 metros? No, lo que es increíble es que este dispositivo que te vamos a mostrar ahora, que es nuevo, es un dispositivo nuevo, de hecho es una tecnología que viene del exterior, hace poquito en la ciudad de Buenos Aires tuvieron una banda de cuatro extranjeros que tenían este dispositivo y otros más se robaron más de 300 autos, les encontraron más de 340 llaves en ese operativo, pero lo terrible de ahí, y aquí sí les pido que me ayuden ustedes desde el piso con la comparación. Bueno, en Martínez la camioneta no se la pudieron llevar, yo les explico por qué, porque el dueño de esta camioneta no vive en esta casa, si el dueño de esta camioneta vivía en esa casa, lo más probable es que la frecuencia hubiera saltado, el que estaba en la puerta abría la camioneta y se la llevaban, pero este hombre que dejó la camioneta acá, que están viendo en el video, vino de visita y la dejó, estaba parando acá a 20 metros, entonces vos vas a ver al delincuente que intenta caminar por la vereda y se cruza de vereda porque no le puede abrir la frecuencia a la camioneta, entonces el cómplice le dice, che, no me abre, no me abre, vamos al paso 2. Carlos, Carlos, que evidentemente estaban buscando esa camioneta, que esa es la que tenía pedido en un desarmadero o donde fuera. Mira, las están sacando fuera del país, Rolando, estas camionetas, como otras marcas, las están sacando fuera del país, están viniendo compas, esta es una Jeep compas, la misma que te iba a marcar, ahora si podemos ver el video, avísenme si lo estamos viendo, del de Villa Porredón, donde sí se la llevaron. ¿Por qué en Villa Porredón sí y acá en Martínez no? En Villa Porredón, el dueño de casa dejó su camioneta arriba de la vereda, entonces, en Villa Porredón, como vos tenías la camioneta arriba de la vereda, el delincuente tiene dos opciones, o es la casa de acá o es la casa de ahí. Cuando le barre la frecuencia, fíjate que el cómplice se sube a la camioneta, la arrancan y se van, es tan rápido y tan simple. Vos me preguntás, esta tecnología hace mucho que está, y la verdad que no hace mucho que está, la traen de afuera y te permite robarte una camioneta que está cerrada, porque vos decís, che, yo anoche me fui a dormir, dejé la camioneta acá cerrada y me encontré que no estaba. La única solución que tenemos, o son dos, la llave del auto, de la camioneta, dejála bien lejos de la puerta, o hacer lo que se conoce, que esto es una locura. Las cosas que hay que hacer, Carlos. Envolverla con papel metálico. Metela en un tupper. Enboja una de parada. Claro. Claro. Agarra papel aluminio de cocina. Viste, papel aluminio. Claro. Claro, papel aluminio de la cocina, envuelve la llave, y eso, bueno, eso lo usan para tratar de bloquear. Bloquear las frecuencias. Bloqueas las frecuencias, es como un teléfono, a un teléfono le ponés papel aluminio y no te transmite la señal, como un modo de... Che, ¿no sería más prudente que le entregan a los chorros? Se va a agotar el papel aluminio, ¿viste? Claro. Todas las noches, aparte. Tenés que armarte la cuñita. No, pero, lo terrible de esto, lo terrible de esto es que te pueden llevar una camioneta en 4 o 5 minutos, 10 minutos como máximo, y vos no te vas a enterar. El de Villa de Prodeón fue a las 2 de la mañana. Este de Martínez, este intento de robo, fue a las 5 de la mañana. Comúnmente hay alguno más de apoyo, porque son dos los que barren por la vereda. Entonces, la verdad es que es una tecnología que la policía está preocupada. Primero que no conocen cuál es el dispositivo. Yo no sé si usted ha mostrado la foto que yo mandé, pero a mí un amigo que labura contra este sistema y tratan de saber cómo desarticularlo para tecnología, me dice, mirá, es este dispositivo. Es un aparato, que ya no es el famoso Flipper o Pandora, que son dispositivos de apertura de vehículos, que solamente te lo abren el vehículo, no te lo encienden. Claro, acordate. Acordate que había varios casos, incluso de mujeres, que estaban con esos aparatos en una bolsita, la gente activaba el bloqueo de puertas, la puerta no se bloqueaba, y después te la abrían y te robaban las cosas que había en el lugar. Incluso algunos han sido detenidos. Pero esto acá te lleva en el auto sin necesidad de que esté presente el conductor. Ese es lo grave y lo preocupante. En su momento se empezaron con los famosos inhibidores, que te inhibía la señal del auto, o sea, no te permitía cerrarlo en los shopping, en los centros comerciales. Pero ahora la apuesta se subió a, la verdad, te digo, a 10. ¿Por qué digo a 10? Porque estás, a ver, vos tenés toda la seguridad de que cerraste tu camioneta, de que te fuiste a dormir, de que está la llave dentro de tu casa, y pasa un tipo por la puerta de tu casa, escaneando la señal, porque la verdad lo que hace es el barrido de frecuencia, y te... Si vos tenés la llave cerca de la puerta de tu casa, te la van a copiar. Ahora, ¿se utilizaran ese talento para el bien? No, qué bárbaro. Hay un montón de videos, Carlos, en redes sociales hay un montón de videos de lo que vos mencionaste como flipper, y sus diferentes variantes de cómo utilizarlo, cómo copiar contraseñas. Se puede copiar contraseñas de llave, de puerta, de todo. Y circulan los videos de una manera... Es más, hasta podés comprar ese tipo de... Sí, hay tutoriales. ¿No? Hay como tutoriales de cómo utilizarlo, porque lo que hace es copiar diferentes frecuencias. Te muestran cómo abrir una puerta, ¿viste esas puertas que tenés con código, con huella? También podés abrirlas si está configurada de determinada manera. Hay tutoriales, Carlos, en redes. Hay un dispositivo que es medio naranja, ¿no? Sí, yo no quiero mucha precisión, Fer. No, ya sé, ya sé. Sí, no quiero... Estamos siempre al límite de alertar. Sí. Y bueno, que modifiquen los algoritmos, ¿viste? Los delincuentes lo saben. Los algoritmos son tan precisos para detectar a una mujer amamantando y censurar un video, pero para detectar un tutorial de choreo, no. Sí. Yo les voy a decir algo. Hay dos recomendaciones que quiero dar. Primero, la llave del auto siempre lo más lejos de la puerta posible. Y la segunda, no dejen la llave de casa dentro del vehículo. Son dos recomendaciones fáciles y tratar de chequear cuando bajás del auto. Pero sinceramente, esto que está pasando, que preocupa mucho a los investigadores, a la policía, a las fiscalías, es que mucho no se puede hacer. ¿Por qué te digo que mucho no se puede hacer? Porque la policía puede llegar a hacer un trabajo de prevención. La policía de la provincia de Buenos Aires, ponenla acá. Vimos a pasar patrulleros y todo. El tema es que estos tipos te vienen de madrugada, están cuatro minutos, te copiaron la frecuencia, se subieron y se fueron. Entonces, no es que hay un robo a mano armada, forzaron una puerta. No necesitan un tercero. Lo hacen ellos mismos con el dispositivo que tienen. Y te diría que si después los detienen, ya sabemos que hay mil vericuetos legales para que no queden presos, vuelvan a salir y sigan robando. Porque no usaron armas. Hace unos meses un periodista deportivo había ido a un partido, creo que en Cancha de Lanús, Carlos. Carlos contó la historia. O sea, le bloquearon la señal de la llave. Él entró al partido. Durante el partido estás, ¿cuánto? Dos, tres horas trabajando, pospartido, todo. Como tenía la llave de su casa en el auto, retiraron la llave de su casa y fueron y la robaron a la casa, Carlos, ¿no? Un colega de La Plata, que por Copa Argentina el partido se jugó en Lanús. En Lanús, ¿no? Exacto. O sea, eso de dejar la llave es verdad también. Estaba la mujer y la hija dentro de la casa. Claro. Lo de no dejar la llave de casa dentro del vehículo. Estaba la mujer y la hija dentro de la casa. Pasa que vos vas a la cancha y decís, es más seguro dejarla en el auto que llevarla encima. Sí, es verdad. Sí. Y sí. ¿Se sabe de dónde vino esta tecnología, Carlos? Mirá, el Pandora es ruso. El flipper es estadounidense. Y esto que estamos hablando ahora, a mí, la verdad, me dice la policía que no sabe de dónde viene. Me mostraba el dispositivo, lo tenemos. Es una tecnología que se está utilizando recién ahora en Argentina. No tiene mucho tiempo. Nosotros veníamos hablando, los que tratamos de saber más sobre el tema, veníamos hablando de Pandora, que es un dispositivo ruso que te copia frecuencia y te abre un auto. Y después, con una computadora chipeada, te saca la computadora de tu vehículo, te ponen esa computadora y te encienden el vehículo. Hasta ahí sabíamos. Ahora, con esto nuevo que estamos mostrando ahora, que es este barrido que hacen en la puerta de la casa con esta antena, que fíjate que en todos los casos se da lo mismo. En Villa Porredón o acá en Martínez, el tipo pasa por la puerta de tu casa, te copia la frecuencia, el que está en la calle, te abre la camioneta, la encienden y a otra cosa. El tema es que esta tecnología, la policía no sabe de dónde viene o cómo funciona. Están trabajando sobre eso porque esto que estamos viendo es realmente nuevo. Carlos, enseguida volvemos a vos a ver si tenemos más detalles de esto.